Muy buenos días. A nombre del Director General del Centro ST Chiapas, Ingeniero Oscar Rigoberto Cuello Domínguez, sean bienvenidos a este acto público de presentación y apertura de proposiciones de la Administración Pública Nacional número E15. Se les comunica que este acto se va a llevar a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Día Inicial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el edificio B, numeral 6º y 8º de la sección 2ª, de las reglas generales para el contacto con particulares del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación, publicado el 19 de febrero del 2016 en el Diario Inicial de la Federación. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación, publicado en el Diario Inicial de la Federación del 28 de febrero del 2017. Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública en la Ventanilla Única Nacional GOP-MX a través de la liga www.gop.mx-sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de publicación de este protocolo en el Diario Inicial de la Federación. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflicto de interés en los procedimientos que a continuación se enuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbadas. Que las videograbaciones podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el cumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas. Establecido mediante acuerdo publicado en el Diario Inicial de la Federación el 9 de Diciembre del 2015. Se les comunica a los participantes que una vez iniciado este acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona servidor público ajeno al mismo. Se procede a revisar la lista del registro de participantes. 27. Con el registro de 26 participantes presenciales damos inicio formal a este acto público. En la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, siendo las 11 horas del día 27 de febrero del 2020. En el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamonte Gárquez del Centro S.T. Chiapas, reunidos quien preside el acto un servidor Martín Lóvera Corona en representación del Director General del Centro S.T. Chiapas, el Ingeniero Oscar Roberto Pei Domínguez. También nos acompaña en este acto el Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, el Ingeniero Gilberto Pérez Soto. Buenos días, bienvenidos. La titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Licenciada Almarrosa Gutiérrez Astudillo. Buenos días, bienvenidos. Y el Presidente General de Carreteras Ayuntadoras, Tuxla, el Ingeniero Romeo España Esquimosa. Bienvenido. Para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones que tendrá como objeto recepcionar y revisar las propuestas sólo en lo documental, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo en relación a la legislación pública nacional número E15, relativa a la conservación de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento de caminos rurales y alimentadores, con una longitud de 185 kilómetros en tramos aislados, distribuidos en cuatro caminos, pertenecientes al municipio de Las Margaritas, en el estado de Chiapas. Se va a proceder a realizar el pase de lista de los participantes y a recepcionarles sus propuestas en sobres cerrados. Les pediría de favor que cuando escuchen su nombre y a la empresa que le presenta, coloquen su propuesta en la mesa que tienen al frente, en la mesa de la que está al frente de ustedes. Una vez que lo coloquen allí, pasará a alguien a recogerlo y a traerlo para los revisores. Amayeli Martínez Jiménez, Construcciones Listas de Mínico S.A. al C.B. Entrega por hoy. Amayeli Martínez, Construcciones Listas de Mínico S.A. al C.B., Ingeniero Andrés Alborán Iniciató. Entrega por hoy. Amayeli Martínez, Construcciones Listas de Mínico S.A. al C.B., Ingeniero Francisco Javier Salgado Martínez, Persona Física. Emprega por hoy. Amayeli Martínez, Construcciones Listas de Mínico S.A. al C.B. Amayeli Martínez, Construcciones Listas de Mínico S.A. al C.A. al C.A. al C.A. al C.A. al C.A. al C.A. Arpintecto Runder Cruz B. Enrique G. de Mínico S.A. al C.A. al C.A. del C.A. al C.A. Adelie Martínez Hernández, de ACPAT, Constitución, Hicea de Sobeio. Entrega propuesta. Arquitecto Rogelio Rivas Andrés, de Persona Física, Óscar Octavio Marina Alegría. Entrega propuesta. Luis Ángel Sánchez Martínez, de Mariano López Rodríguez. Entrega propuesta. Amado Corejo Cuello, de Alfa Constitución especial, Hicea de Sobeio. Entrega propuesta. Contador único, José del Carmen Villatoro Mando, de Favloa de Ingeniería, S.A. de C.B. Entrega propuesta. Rafael Espinosa Vicente, de Mandivén, de Chiapas, S.A. de C.B. Entrega propuesta. Erick Alejandro López Vera, de Técnica de Ingeniería y Constitución de Chiapas, S.A. de C.B. Entrega propuesta. Arquitecto Fabián Márquez Treck, de Grupo Dinámico de Ingeniería, S.A. de C.B. Entrega propuestas. Ingeniero Marco Antonio Fúñiga García, de Hábitat, Diseño y Constitución especial, S.A. de C.B. Entrega propuesta. Arquitecto Fabián Márquez, de Técnica de Ingeniería y Constitución especial, S.A. de C.B. Entrega propuesta. Arquitecto Fabián Márquez, 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 de Técnica de Ingeniería y Constitución especial, S.A. de C.B. Entrega propuesta. S.B. Entrega propuesta. Ingeniero Carlos López, de IC Constitucional, Uy, Constitucional. Entrega propuesta. Araceli Candelaria Escobar Franco, de persona física, Carlos Alejandro Gutiérrez Benzales. Entrega propuesta. Araceli Candelaria Decorada, de IC Constitucional, Uy, Constitucional y Edificación S.A.B. Entrega propuesta. Araceli Candelaria Escobar Franco, de persona física, Carlos Luzlín Pante. Entrega propuesta. Ingeniero Ernesto Alonso Estubal González, de persona física. Entrega propuesta. Persona Física, Sergio González González, entrega propuesta. Y por último, Intendiano Rolando Chavillón Marín, de Rodaspe, Ingeniería y Supervisión S.A. de C.D. Entrega propuesta. Levanten las manos si alguien puede leer su propuesta y no lo nombre. Muchas gracias. A nuestros regidores pueden ir abriendo los sobres. Y a los participantes les solicito que se pongan de acuerdo y nombren entre ustedes a un representante común para que nos ayude con la rúbrica de documentos. Si son tan amables. ¿De qué empresa? Oscar Octavio Marina. De Persona Física Marina, Octavio Marina. ¿Están de acuerdo que él sea su representante común? Gracias. ¿Le van a dar un buen ahí? ¿Dónde está allá? ¿Apómodos, va? Marina. Vamos a proceder a iniciar con la remisión de las propuestas. Iniciamos con la económica. Les pediría a los revisores, ¿cuál es su distancia? No se froten la cara y me concentren por acá la carta de proposición y el catálogo de conceptos. Si son tan amables. Esta última lista, última lista. Los montos aquí expresados ya incluyen el IVA, el impuesto al valor agregado. Manquirren de Chivapas, S.A. de C.B., 5.915.155 pesos con 50 centavos. Constructora Lago de Montebello, S.A. de C.B., 7.019.479 pesos con 49 centavos. Aldo Construcción y Electrificación, S.A. de C.B., 6.231.447 pesos con 35 centavos. Sergio González González, 6.563.228 pesos con 35 centavos. Técnica en Ingeniería y Construcciones de Chiapas, S.A. de C.B., 6.058.812 pesos con 50 centavos. Construcciones Brisas de México, S.A. de C.B., 6.641.628 pesos con 62 centavos. Francisco Javier Salgado Bautista, 5.774.737 pesos con 97 centavos. Carlos Alejandro Gutiérrez González, 6.443.808 pesos con 80 centavos. Grupo Dinámico de Ingeniería, S.A. de C.B., 6.375.377 pesos con 23 centavos. Habitat, Diseño y Construcción, S.A. de C.B., 18.013.583 pesos con 21 centavos. Alcam, Construcciones S.A. de C.B., 6.499.374 pesos con 74 centavos. Pajuar Ingeniería, S.A. de C.B., 6.011.190 pesos con 77 centavos. Ernesto Alonso Escobar González, 6.723.328 pesos sin centavos. Rodafe, Ingeniería y Supervisión, S.D.R.L. de C.B., 6.999.405 pesos con 7 centavos. Mariano López Rodríguez, 6.732.289 pesos con 53 centavos. Grupo de Asesores, Constructores y Proyectos, S.A. de C.B. 7.424.771 pesos con 98 centavos. José Alfredo Ibarías Villarreal, 6.542.674 pesos con 76 centavos. Grupo Constructor Garruiz, S.A. de C.B., 6.669.011 pesos con 12 centavos. Claudia Orozco Padilla, 9.520.766 pesos con 43 centavos. Amis Simuta Méndez, 6.670.156 pesos con 74 centavos. Joaquín Ruiz Infante, 6.081.231 pesos con 10 centavos. Diseño, Tecnología y Vías Terrestres, S.A. de C.B., en Grupo Con, Aníbal Morales Villatoro, 6.063.623.623 pesos con 62 centavos. Constructora Ruiz Castillo, S.A. de C.B., 7.969.164 pesos con 4 centavos. Oscar Octavio Marina Alegría, 9.838.105 pesos con 74 centavos. Acat Construcciones, S.A. de C.B., 6.552.858 pesos con 34 centavos. Y por último, Constructora Ruiz Acosta, S.A. de C.B., 6.333.984 pesos con 93 centavos. Se retoma la revisión, Jóvenes, con la económica, con el análisis detallado del total de tres unitarios. Listado de intubos. Integración factor de salario real. Costos horarios de la maquinaria de tipo. Costos indirectos. Costos por financiamiento. Utilidad propuesta. Costos básicos de los materiales. Programas mensuales en ejecución general. El amado de obra. Maquinaria y equipo. Materiales. Personal profesional técnico. Modelo de contrato. Convocatoria forma 2. Reglación de conceptos de trabajo y cantidad de obra. Especificaciones generales, particulares y complementarias. Programas de transparencia y combate a la condición. Líneamiento de la OCDE. Que cuenta con documentos entregados por la convocante como documento opcional. Escrito mediante el cual el edificante señala expresamente la documentación de naturaleza convencional. Pasamos a regresar a la distinta. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? Gracias. Manifiesto que es de nacionalidad mexicana. Que no se encuentra en los impuestos de los artículos 51 y 78 de la ley. Decido hablar sobre estudios, planos y programas. ¿Por cuánto de la documentación de... ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? ACA. Pase aquí adentro del auditorio el representante de ACA. Si es una madre. ¿Qué es la carta de confidencialidad? Le falta el documento. Pase a regresar, por favor. Con el compañero. Ponte la mano. Lleva de la mano, por favor. Y hay que establecer la distancia, por favor. Gracias. 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 Muy bien. ¿Qué faltó el dinero? ¿Hizo falta aquel documento, Inge, por favor? La carta de... La documentación es confidencial. Ok. ¿Nada más esa de documento? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la empresa? ACA. ACA. Acá. 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 Gracias. Retomamos la decisión de la distinta cóndex. ¿Ya listos? Voy a ver en casa. Voy a ver en casa. Declaración de la identidad. Manifiesto donde recibirá notificaciones. Que cuenta con facultades suficientes. Convenio de participación conjunta, según el cargo. Discos compactos, con las propuestas económicas, distinta y técnica. Cargas masivas. Opiniones positivas del SAT, del B2B y de seguridad social. Manifiesto de estar o no afiliado a la CEMIC y psicotisa. Constancia de la situación fiscal. Relación de participación de mi clima. Manifiesto de conocer el contenido de la relación novena del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Manifiesto de la CEMIC. Manifiesto de abstención de utilizar a menores de edad. Pasamos a revisar la técnica. Con el trabajo con la relación cuanititativa de documentos. Manifiesto de conocer el sitio de los trabajos. Descripción de la planeación integral. Organizarma y turismo de los profesionales de éxito. Relación de contratos de trabajos similares. Declaraciones fiscales o estados financieros. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Verificación o certificación de laboratorio y personal de calidad o trabajo. Carta compromiso de los laboratorios. Aprobación de laboratorio. Relación de contratos similares de laboratorio de control. Relación de personales responsables del control de calidad. Organigrama del personal de control de calidad. Convenio de constitución conjunta. Si me guste el caso. Y por último, la relación de banco de materiales. Vamos a proceder a adelantar el acta para su lectura. Gracias. 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 Se da lectura al acta de presentación y apertura de proposiciones de la Legitación Pública Nacional, número E 15. En la ciudad de Tuxtla-Lutneri-Taxiopas, siendo las 11 horas del día 27 de marzo del 2020, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como del 59 al 62 de su reglamento, en lo que resulten aplicables, se reunieron en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bragamontes Galvez, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto un servidor, Martín Olvera Corona, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, en representación del ingeniero Oscar Rigoberto Cuello Domínguez, director general del Centro SST Chiapas, designado mediante oficio número 136, de fecha 18 de junio del 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. de acuerdo a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera a séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los participantes eligieron al ciudadano Rogelio Rivas Ramírez, representante del ciudadano Oscar Octavio Marina Alegría, quien es persona física, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, el escrito de la proposición y la relación cuantitativa de la documentación. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por los licitantes, así como de los documentos revisados por la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación en el formato RCDPE, de la cual se entrega una copia a cada uno de ellos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 12 horas con 15 minutos del día 7 de abril del 2020 para reunirse en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule, y el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita dicho fallo. De este acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante y estará visible del día 7 al 13 de abril del 2020. Durante el presente acto público se detectó un hecho relevante, el cual es que la empresa ACAT, Construcciones S.A. de C.V., no presenta el escrito mediante el cual el licitante señala expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición. Sin más, se va a proceder a publicar y a firmar los tres tantos de esta acta y el tanto de la minuta del protocolo de actuación. Para lo cual les pediría de favor hacerlo de manera ordenada. Y la forma es la siguiente. Se van a colocar todos los documentos en la mesa que tiene la plena y van a pasar uno por uno a publicar y a firmarlos. respetando distancias. Pueden pasar la primera. Si alguien de ustedes requiera gel o quiere gel, va a estar ahí en la mesa blanca al terminar de publicar por protección, por prevención. Recuerden que en las plumas también puede haber algo ahí. Entonces, el gel ayuda. Hay que poner la pluma arriba de la página, por favor. Gracias, amables. Más o menos esta distancia entre los que están firmando es la que debe de prevalecer. Más o menos esta distancia entre los que están firmando en el cuadro de la pluma. Gracias. 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 No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 12 horas con 55 minutos del mismo día de su inicio, firmando el margen y alcance quienes en ella intervinieron. Gracias. 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 acumigar la zona donde ustedes están. Muchas gracias y excelente tarde.